Ya lo han visto, él se auto-aplaude, yo me aplaudo, tú me aplaudes, él se aplaude, esta cosa maravillosa, no sé, yo no había visto una cosa así, de verdad, ni en el colegio. No sé si este mismo señor, que acude sin papeles, pero con un boli, se anotará las cosas en la muñeca, la verdad que no lo sé. Pero bueno, las mentiras del rescate. Bueno, Sánchez ya ha sido rescatado y se auto-aplaude. ¿Qué nos está escondiendo? Vamos a intentar enumerarlo en nueve puntos. Punto número uno, para que vayamos teniendo las cosas muy claritas. España va a tener que presentar un plan nacional de recuperación. A que esto no lo han escuchado ustedes en determinadas televisiones, cachis, un pequeño detalle. ¿Quién tiene que autorizar, barra, aprobar ese plan nacional de recuperación? La Comisión Europea. Les hago la pregunta. ¿Esto suena a condicionalidad? ¿Suena a que estamos bajo condición o no? Teniendo en cuenta que el primer cobro lo vamos a recibir dentro de un año y va a ser solo de 5.000 millones, ¿no les suena a ustedes que a lo mejor nos han puesto bajo condición? Y hasta que no vean cómo es el plan nacional de recuperación y no le dé el aprobado a la Comisión Europea, lo mismo los 5.000 millones se convierten en 5.000 euros. ¿No les suena a eso? Vale. Primer punto que se ha estado ocultando, pero vamos, con más miedo que alma mencionarlo. Segundo punto. Ese plan, el plan famoso nacional de recuperación, va a tener que basarse, atención, en las recomendaciones que emitió Bruselas en el mes de febrero. ¿Y cuáles son esas recomendaciones? Aquí tienen las principales señas de identidad de ese plan de rehabilitación de las economías que además se centraba, tenía capítulos expresos sobre España. ¿Qué nos decía? Austeridad. ¿Y qué era lo que nos decía sobre el gasto público? En el caso de España, que el máximo, el techo de incremento de gasto tenía que ser el 0,9%. Bueno, España presentó en el último documento que ha remitido a Bruselas cuatro veces este nivel de gasto, cuatro veces. No quiero ni contarles dónde debe andar ahora la cifra, que no la han hecho oficial, teniendo en cuenta el gasto por el coronavirus. No quiero ni explicárselo. Pues en ese documento lo que venía es que nuestro techo de gasto tenía que ser un incremento del 0,9%. ¿Cómo se va a hacer si no es con recortes? Y eso es lo que nos van a pedir. ¿El reamoldar? ¿Algo que ya estaba disparado cuando encima hay que meterle todo el gasto ahora del coronavirus? Vale. ¿La reforma laboral? ¿Que si pacta Pedro Sánchez con los proletarras que se la carga? Vamos a ver, en ese documento venía que la reforma laboral se queda y que además tenemos que profundizar en ella. ¿Cómo lo van a hacer? ¿A quién van a engañar o es que van a engañar a todos a la vez? Porque como engañen a todos a la vez, esta condicionalidad se va a convertir en que no nos sueltan el dinero. Siguiente punto. Las pensiones. Venía la indicación de que tenían que recuperar el factor de sostenibilidad. Esto lo quitó en una negociación Mariano Rajoy negociando con PNV. Dijo, esto es para unos días, esto es para unos meses. En medio hubo una moción de censura y nos quedamos con la eliminación del factor de sostenibilidad. Sin el gobierno, llegó el siguiente y dijo, para unos meses, tururú corneta. Para siempre. Bueno, ha venido Bruselas y nos ha pegado un tirón de las orejas. ¿Por qué esto? ¿Qué significa? Que no se calcula la posibilidad de pago de las pensiones teniendo en cuenta la esperanza de vida. Vamos, traducido. Que lo tienen calculado de tal manera que puede quebrar la caja de la seguridad social. ¿Y qué es lo que dijo Bruselas? No pueden hacer eso. Tienen que incorporar factores que aseguren que a lo largo de toda la vida se va a poder cobrar. ¿Y eso qué va a implicar? Pues lógicamente, bajar la cuantía mensual. Para poderlo tener a lo largo de toda la esperanza de vida. ¿Vale? Siguiente punto que venía en ese documento. El IVA, subida. Lo decía tal cual. Ese documento, subida del IVA. Esto es subida de impuestos, ¿verdad? ¿Quiénes pagan el IVA? Todos. Todos. Los que compran un filete, los que compran un libro, los que compran cualquier cosa. Los que compran productos hasta de sanidad. Hasta cualquier cosa, una mascarilla. Todo, todo lleva ese IVA. Es decir, la subida de impuestos no es lo que están diciendo. La subida de impuestos va a ser para todos. Porque nos van a obligar, si queremos el dinero, nos van a obligar a ir aceptando todos estos puntos. Punto séptimo. Unidad de mercado. Atención el tirón de orejas que nos tuvo que pegar Bruselas. Una cosa que sabe cualquier niño. Pero ¿cómo fraccionando vas a conseguir más riqueza? ¿Cómo vas a conseguirlo? No, hombre, no. Tendrás mucha más riqueza si tienes una unidad de España que te garantiza una unidad de mercado. Nos pegaron un tirón de orejas desde Bruselas con esto. Esto lo entiende cualquier persona. Menos este gobierno de proetarras, separatistas, malversadores, sediciosos, comunistas, podemitas y socialistas comunistoides. Bueno, son los únicos que no lo entienden. Octavo punto. Pago de los 72.000 millones, lo que les decía, no va a ser automático ni mucho menos. En cinco años. En cinco años. ¿Por qué lo pagan en cinco años? Para que vayas cumpliendo las condiciones. Me parece que es bastante sencillo de entender, ¿no? Si se fiasen de nosotros, si se fiasen de cualquiera, pero en especial de nosotros, soltarían el dinero inmediatamente. Porque nuestras necesidades de capitalización son automáticas, son ahora. ¿Por qué no nos lo dan? Porque no se fían. Porque quieren ver qué vamos haciendo con el dinero. Porque quieren ver qué ocurre con nuestro Plan Nacional de Recuperación. Porque si no se cumplen, nos pegarán un tirón de las orejas sideral. Y punto 9, que lo marcaba aquí, y si no, pues si no, vamos a tener que volver otra vez a reclamar otra vez otro rescate. Y a reclamar otras condiciones que cada vez irán siendo más duras. Jesús Ángel, esto es lo que nos ha contado. Estas son las enormes mentiras que se nos ha contado, entre aplauso y aplauso, sobre la obtención del rescate. Gracias.